Maestra, ¿puedo pasar? Pues si cabe, ¿sí? No, maestra, si no cabe por la puerta, menos por este agujerito. Maestra. ¿Qué? Ya está, se está manchando mucho. ¡Cállese la boca! ¡Qué barbaridad, chico, po! ¡Ve, que no me haga caras, eh! ¿Por qué llega tarde? Si es que no encontraba mi tarea, maestra. ¿Cómo? ¿Hizo su tarea? No, no la hice, yo creo que por eso no la encontraba. Ah, ya, ya, haga su lugar, eh. A mí no me da cuenta de así, siéntese ya. Ándele, ándele, siéntese. ¿Qué? La próxima vez que venga, se peina. Sí. Son una borra de burro, bestias. Así jamás se van a graduar. ¿Qué me ve? Concéntrese. Estoy concentrado. Emberete que no esté en su casa. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Extremo? Párense cuando yo le hable. Sí. ¿Cuál fue el primer presidente de México? Este, no sé. Ay, pero es una vergüenza a su edad. Yo ya me sabía todos los presidentes de México. De memoria, fíjese. Sí, pero en ese entonces nada más había habido dos presidentes. No, bueno, maestro, la verdad lo que sé. No, maestro. Ay, déjese, déjese. ¿Eh? Usted siempre deja pichas. Ah, no.